El Canguco es el Señor Pasillos y tormentinos llenos de paz y pulgor Derrochando melodías en un tibia arrollador En el piano brota una copla, seguida en prima y bordón Un arpa que en su delirio la acompaña con sabor Y con cuatro bullanguero, un capacho retozón Afinando la garganta, el llanero cantador Que grita los cuatro vientos llenos de paz y emoción Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón Muchísimas gracias Muy amables